Y comenzamos esta revisión con los temas políticos, con las campañas presidenciales, porque el cambio de constitución de la constitución a través de una asamblea constituyente ha sido uno de los temas de controversia en la presente campaña presidencial. Vamos a conocer detalles respecto a este tema, a esta iniciativa. Establecemos el contacto con Lenin Arroyo a esta hora para contarnos lo que sucede con el candidato presidencial del Partido Radical, José Antonio Gómez. ¿Qué tal, Lenin? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Viviana. Nos encontramos en La Piojera, donde hay bastante gente y el candidato presidencial del radicalismo, José Antonio Gómez, está haciendo sus propuestas en materia de cultura. Hay artistas también y gente del mundo de la cultura. Pero también se ha referido a la situación de la asamblea constituyente. Pasemos a ver lo que está ocurriendo en este lugar mientras él se dirige a los presentes, a las personas que han llegado hasta este lugar. Y ha sido claro, asamblea constituyente no es lo mismo que plantea la concertación o la candidata Michelle Bachelet. Dice que hay bastantes diferencias. Y también se le ha propuesto acá, por la parte de la mesa directiva del Partido Radical, de que mañana mismo se firme un acta por parte de José Antonio Gómez, de que el día en que él la asuma como presidente de la República, el primer día, proponga una asamblea constituyente que represente a toda la ciudadanía. Eso es lo que le está pidiendo por lo menos la mesa directiva del partido, porque dicen que no da lo mismo la asamblea constituyente que plantea José Antonio Gómez, o lo que hace Michelle Bachelet con la misma idea de asamblea constituyente. Eso es lo que está planteando en este momento el candidato José Antonio Gómez, con quien esperamos conversar en breves minutos respecto a esta situación, porque fue uno de los primeros que estuvo planteando la idea de asamblea constituyente en nuestro país, idea que ha sido planteada también por otros candidatos a la presidencia. Reitero que hay bastante gente que está en este lugar, y también actores, gente del mundo de la música y de la cultura, para escuchar lo que ha sido, lo que es las propuestas en materia cultural, en lo que él ha planteado en materia de educación, y también en diversos aspectos en el cambio de la constitución política. Vamos a ver si podemos intervenir para poder conversar con José Antonio Gómez, ya que estamos en vivo y en directo, ser en Chile, para poder entablar una conversación con él, y que nos pueda entregar una opinión clara, precisa, respecto a lo que es el planteamiento de la asamblea constituyente, que se está dando acá. Ha sido con fuerza, Viviana, con fuerza, porque aquí la gente le está planteando, sobre todo a la mesa directiva, que vaya más a la ofensiva respecto a esta temática de la asamblea constituyente. Vamos a ver con la cámara para que podamos apreciar también el ambiente que se está desarrollando acá en La Piojera, con la gente que ha llegado hasta este lugar, mientras podemos tomar la palabra junto con José Antonio Gómez. Vamos a interrumpirlo aquí un poquito. José Antonio Gómez, estamos en vivo para CNN Chile. Ha sido claro el planteamiento de la asamblea constituyente, y la directiva le ha pedido aquí que sea claro, que se firme un acta para que el primer día que usted asuma como presidente, convoque a la asamblea constituyente. Así lo vamos a hacer. Yo me voy a comprometer y decir claramente que en los primeros 100 días de gobierno vamos a convocar a un plebiscito de acuerdo a la propia constitución actual, porque es posible. Y ese es un camino que nos va a permitir transformar a Chile de verdad en un país más igualitario, más justo. Usted fue el de la idea hace muchos años. ¿Por qué hoy día Michelle Bachelet toma esa misma bandera de lucha cuando a usted no se le escuchó? Yo me siento feliz que hoy día no se le acuse de fumar opio, que es lo que nos pasó a nosotros, que se debata sobre eso, creo que es el camino correcto. Y no es tener una crisis, al revés, es lograr que tengamos un pacto social reconocido por todos. No hay que asustarse con la gente y con la votación de los ciudadanos. Estamos pidiendo que esto sea ratificado en un plebiscito. Entonces es la ciudadanía la que va a decidir. ¿No da lo mismo la asamblea constituyente que plantea José Antonio Gómez a la de Bachelet? No da lo mismo, yo no conozco el compromiso de ella a raíz de lo que ha dicho, pero la nuestra está muy clara. ¿En qué sentido? En que nosotros decimos que el camino correcto es constituyente con asambleístas elegidos a lo largo de Chile y que estén estudiantes, artistas, las regiones, las comunas, etc. Todo aquello que nos permita construir un país democrático y más inclusivo para todos. ¿Y la asamblea constituyente de Bachelet podría ser negociada? No lo sé, no conozco su planteamiento, por eso digo, pero nosotros sí tenemos la voluntad política que ese es un camino que a Chile le sirve. Si dicen que no estamos en crisis es porque no ven lo que está pasando en Chile. El agua privada, la energía privada, la educación privada, la salud privada. Entonces hay que hacer un cambio y ese cambio es que el Estado sea mucho más responsable de sus ciudadanos. ¿Pero hay diferencias en el programa de ambos? Sin duda hasta lo que yo conozco, pero no conozco de verdad su programa porque no lo ha publicado. Bueno, la asamblea lo está presionando José Antonio. Ahí voy, gracias, muchas gracias. Bueno, eso es lo que está pidiendo la gente, escuchemos, miren. ¿Por qué dicen que están los valientes? Porque aquí están aquellos que se atreven a plantear un cambio estructural de Chile. No estamos nosotros negociando cupo ni cargo, estamos planteándonos claramente por un cambio de la estructura. Queremos educación pública, gratuita, de calidad, que sea obligatoria y que sea además para todos. Creemos que la privada tendrá que seguir su curso, pero nosotros creemos que ese cambio de estructura, esa es la herramienta más importante para todos, que Chile sea distinto. Aquí donde uno nace, donde estudia, termina siendo su destino. Y nosotros creemos que hay un camino distinto. Y por eso que estamos presionando y movilizando, llamando a votar el 30 de junio a todos aquellos chilenos y chilenas que quieren cambiar Chile. Vote, no le tenga miedo. El poder es poderoso, pero nosotros vamos a enfrentarlo en las condiciones que estamos diciendo. Con ideas, con propuestas, con tranquilidad. Y queremos ser responsables de un Chile nuevo. Bien, gracias por todo. Ahí está entonces José Antonio Gómez, en vivo y en directo, CNN Chile, desde La Piojera. Comienza ya la música y la gente también está preparada para todo esto. Ustedes lo vieron, lo pudieron escuchar. Asamblea Constituyente, pero con más fuerza, dice José Antonio Gómez, que ahora continúa con su discurso. Viviana. Perfecto. Ok, Lenín, ahí está en pleno desarrollo. Entonces parte de las campañas presidenciales, en este caso la del representante del Partido Radical. Vamos a retomar más adelante el tema contigo, Lenín, para también conocer mayores detalles de lo que sucedió con los otros candidatos presidenciales. Muchas gracias por el contacto. Bien, gracias. Buenas tardes.